Culpable o no, voy a decirte que te quiero como nunca Sabes amor, que si fue cierto que por celos te perdí Culpable o no, te separé yo para siempre de mi vida Y fue mejor, que me di cuenta que por siempre te perdí Y pasaré mi vida pensando en ti, mi amor Recordaré que un día tuve tu amor, mi amor Y pensaré mi vida que loco estoy por ti Haces mejor, mi vida ya sin tu amor Culpable o no, hoy estoy triste porque pienso que de mi vida Ya sin tu amor, se ha terminado y que por celos te perdí Busca otro amor, que te separe para siempre de mi vida Quizás mejor, que me de cuenta que por siempre te perdí Y pasaré mi vida pensando en ti, mi amor Recordaré que un día tuve tu amor, mi amor Y pensaré mi vida que loco estoy por ti Así es mejor, mi vida ya sin tu amor Si te gustó este video no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días de la mejor cumbia del mundo